Gracias, Presidente. Con el permiso de la mesa, de los compañeros diputados y diputadas. Quien no conoce su historia, cobra el riesgo de volver a repetirla. No estamos para juzgar, no somos jueces. No fuimos nosotros quienes iniciamos una investigación, fueron legislaturas anteriores. Y el atreverse a decir que se estuvo trabajando durante años en una equivocación de que está en proceso y no sentenciado, sería lamentable de inicio no haberse dado cuenta. La Facultad Presidencial, en el artículo 17bis, habla específicamente del tema de los delitos del orden federal. Y estamos hablando de delitos graves. En los cuales el Presidente de la República tendría la facultad de otorgar el indulto total, siempre y cuando existieran elementos suficientes que puedan asegurar y demostrar que existe la prueba contundente para poder otorgarlo. No vengo a criticar al compañero que me antecedió, entiendo que es un tema familiar, personal, más que un tema político, así lo veo. Yo, en su momento, lamentablemente, su padre estuvo en la cárcel y mi padre era gobernador y quien en su momento tenía la facultad como gobernador, a como lo consideran de meterlo o no a la cárcel, pues bueno. Pero, por eso decía, quien no conoce su historia corre el riesgo de repetirla. No fue el gobierno del Estado y no fue el gobernador, Mario Ernesto Villanueva, Madrid, quien en ese histórico tiempo solicitó agitar órdenes de aprehensión en contra de alguien. Fue una demanda de fraude de otra persona. Pero no vengo a hablar de ese tema. Lo pongo claro porque se nota y denotó mi compañero en su momento, que es un tema familiar. Reconozco que da una opción en materia de que mi padre pueda regresar a su casa. Se le agradezco, por sea el tema médico, sea por el tema de edad, sea por el artículo que fuese del Código Penal Federal para que pueda obtener algún beneficio. Pero las cosas deben ser claras. Si a cuatro personas coacusadas, que significa que las acusaron con la misma persona de lo mismo. El juez dice que ellos son inocentes porque no hay prueba alguna que los inculpe. ¿Cómo puede ser que el quinto sí es culpable? Está medio raro, ¿no? Pero vámonos a un tema aún más grave dentro de las violaciones del proceso. Decían que mi padre protegió a un narcotraficante. Y uno de los principales socios de ese supuesto narcotraficante, y les voy a decir por qué digo supuesto, tengo que ser firme en lo que comento. Es el que fue gobernador interino de Puebla hasta hace unos días. Y era presidente del Tribunal Superior de Justicia hasta hace unos años. Y él no tenía ni la más mínima idea de quién era Mario Villanueva de Madrid y quién era Alcides Magaña del Metro. Y nunca lo investigaron. Y supuestamente era el socio. Qué curioso, ¿no? Pero aquí va el tema específico. Un juez reconoce legalmente que el famoso Alcides Magaña del Metro no es narcotraficante. Y le dan su libertad incondicional e inmediata. Y mi padre sigue cumpliendo una condena por haber protegido supuestamente a alguien que ya dijeron que tampoco es narcotraficante. Qué curioso. Pero así es parte de la política. Con todo respeto, yo le agradezco a todos quienes antecedieron en legislaturas pasadas la investigación del tema. Agradezco a esta legislatura y a quienes fueron en su momento integrantes de la Comisión Especial para el tema de Mario Villanueva. Y los resultados que se dieron porque fueron resultados basados en testimoniales, en documentales, en pruebas presenciales. No fue nada inventado. Y hay un archivo abierto para todo el público, para quien quiera leerlo, para que lo pueda revisar. Y concluyo con lo siguiente. Mi padre está cumpliendo una sentencia. Y alguien se atrevió a decir en este pleno que está en proceso por un delito. Y me encantaría que nos demuestre cuál es ese delito que dice él, por el cual mi padre está siendo procesado en este momento. Me encantaría que me lo mostrara. Porque una cosa es subirse a este alto pleno deliberativo y hablar bonito y hablarle a la gente lo que quieren escuchar. Y otra cosa es venir a decir la verdad. Y la verdad es muy sencilla. Mi compañero diputado votará en contra, simple y sencillamente, porque hay un tema familiar, personal, histórico, en el cual su padre fue afectado por mi padre. Y yo considero, y se lo dije el mismo día de hoy, no debemos comprar asuntos ajenos que no nos competen. Debemos ser maduros. Y dentro de nuestra madurez, salir adelante y no cometer el mismo error de nuestros padres. Si así fuera. Hay que tener el valor de respetar, el valor de perdonar, y lo voy a decir abiertamente, y que me perdone mi compañera diputada Candy, con quien mi padre también tuvo un problema. Y que cuando lo platicamos me dijo, Mario, ¿cuándo vamos a crecer como país? ¿Cuándo vamos a crecer como sociedad? Si arrastramos a nuestros fantasmas, y arrastrándolos vamos a llevar a la podredumbe a las próximas generaciones. Es lamentable pensar así. Muchas gracias. Agradezco en verdad a todos. No me presenté a votar y me retiré del pleno, precisamente porque yo no puedo ser juez y causa de este tema de mi padre, por lo cual agradezco el uso de la voz. Paso a retirarme porque no debo votar en un tema que compete a la legislatura, y no al hijo de Mario Villanueva. Muchas gracias.